buenas tardes como está la gente hermosa maravillosa y divina acá estamos en el especial del interactivo semanal donde utilizas tu intuición para elegir el mensaje que necesitas escuchar hoy vamos a hacer absolutamente mensajes de ángeles y oráculos de ángeles mensajes de ángeles cristales y ángeles y mensajes angélicos si son unos mensajes maravillosos así que te pido que respires profundamente te conectes conmigo te conectes con los mazos y vayas eligiendo el que más te resuene si vayas pensando en la situación que necesitas resolver conecta con tu intuición relajate respira profundo cerra los ojos escucha mi voz y conectate conmigo acordate que la opción 1 son mensajes de ángeles la opción 2 ángeles y cristales y la opción 3 mensajes angélicos si si necesitas pausar el vídeo para tomar una decisión y para conectar y para centrarte y conectarte lo puedes hacer sin ningún problema si opción 1 opción 2 y opción 3 vamos a ver qué mensaje tienes que escuchar qué mensaje estás siendo guiado a escuchar opción 1 opción 2 opción 3 tomate unos segundos analizar conecta enfocarte elegí tu opción obviamente quiero el decreto y el comentario de la opción que elegiste así yo me entero y sé si les gusta vamos con la opción 1 decide y te dice esto no ahora mismo las condiciones no son favorables espera y busca otras opciones pide a los ángeles que te ayuden guíen y consuelen qué mensaje maravilloso y me encantaría saber si alguien preguntó algo y los ángeles están diciendo que no porque sería maravilloso opción 2 jade bienestar por fin lograrás recuperar tu salud y tu bienestar comentarme si te resonó si elegiste la opción 2 opción 3 encuentro pronto encontrarás lo que buscas yo te ayudo para que puedas lograr lo que dicen los ángeles maravillosas las energías y vamos con un bonus de un mensaje de los mandala sí aceptar te dicen los mandalas mira con claridad lo que es tal como es no te esfuerces en cambiar una realidad que no puede cambiarse la resistencia y negación conducen al sufrimiento guau qué mensaje maravilloso para cerrar este interactivo de oráculos si te agradezco compartir si este vídeo con muchas personas así pueden interactuar y elegir un mensaje para recibir te agradezco estar acá te agradezco estar sus suscripto al canal te agradezco los comentarios te quiero te mando un beso gigante y nos vemos en la próxima chau chau